Y una vez más River, que resiste con Pérez, afuera, San Lorenzo campeón, San Lorenzo campeón, San Lorenzo campeón La defensoras del título han logrado retener la corona al fiesta de Moedo San Lorenzo vuelve a estar en lo más alto y lo viviste aquí en la pantalla de Deporte B